wii u gameplays hola a todos que pasa zagales bienvenidos de nuevo a wii u gameplays y aquí estamos de nuevo con new super luigi u si hubo habíamos terminado el anterior gameplay completando las tres primeras fases vale con las tres super monedas de cada una de ellas bueno las dos primeras fases y el primer mini castillo vale ahí lo vemos en torres soplete y se nos había abierto este caminito para ir a de esa billetera 3 las colinas giratorias de josh y bueno 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 a ver qué tal se nos da y a ver si podemos conseguir también las tres super monedas bueno vamos allá vamos a ver cómo se da esto uy 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 con los topos esto que poco me gustan los topos vale ya tengo la primera super moneda uy 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 vale ya tengo aquí a joshy joshy no salta tanto como yo vale ay 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 que me ha comido uy 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 Bueno Ahora tenemos que empezar esta parte ¡Hola! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, coge la moneda! ¡Y la tercera! ¡Listo! Bueno, pues fijaros ¿Veis esa musiquita? Esa musiquita y los cohetes y tal Es porque la he terminado muy bien La he hecho muy rápida la fase Y ahora me van a dar un premio Todos te apoyamos, Luigi Toma, esto es para ti Perfecto Bueno, pues ya tenemos otra vida extra Has completado el nivel sin sufrir daños ¿Qué tal si publicas? Que no quiero publicar nada ahora, hombre Ya publicaré algo Bueno, ahora se me abren dos caminos Hacia la derecha vemos ese caminito Hacia las setas Y hacia la izquierda Hacia la parte donde está ahí la planta carnívora Pero aquí a la mitad Vale, esto es de esa billetera nada Aquí a la mitad vemos este Yoshi Dice Yoshi Hola, soy un bebé Yoshi ¿Qué hambre tengo? ¿Sabes dónde hay comida? Pues voy a seguirte Venga, pues ahora este Yoshi nos sigue Y con este Yoshi podemos volar Como si fuese un globo aéreo estático Y esta fase es de esa billetera 4 Pues venga, pues vamos a hacer de esa billetera 4 Bueno, hoy como empieza esto Ay, 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 ay A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Nada, aquí no puedo hacer nada Bueno, ¿qué hay aquí? A ver Nada, aquí no hay nada Marallo Uy, este Yoshi se come las plantas Perfecto Viene el fábula Mirad, aquí está la primera manera Muy bien ¡Ah, no! Vaya, he perdido el... 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 La de esta, ¿cómo se llama? La bellota Para volar Bueno, no pasa nada Venga, me estoy comiendo las plantas carnívoras Porque ahí vemos la segunda moneda Perfecto ¡Uy, uy, uy! Mirad cómo flota esto, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver Bien, bien, bien Vale, he pasado por aquí sin problemas Porque por aquí va a estar la tercera moneda Efectivamente Tres monedas Tres super monedas Las monedas normales Estoy harto de cogerlas Bueno Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pegar un brinco por aquí, ¿no? Pues listo Bueno, ya he terminado la fase ¿Veis que son fases muy cortas? Pero fijaros que me quedan 21 segundos O sea, es que no te puedes despistar ni un pelo Porque, como os digo Solamente tenemos 100 segundos para cada fase Tampoco están las banderitas intermedias De salvar a la mitad de fase Así que hay que hacerlo todo perfecto Bueno, ya hemos terminado de esa bellotera 4 Y se nos ha abierto el caminito hacia el castillo Hacia este castillo Que es de esa bellotera super castillo ¿Vale? Se llama Oscuras en el castillo de Lenny Ah, Lenny, yo creía que era Iggy Ah, no, pues es Lenny Pero, como quiero completar todas las fases Vamos a ir directamente hacia esta Que es de esa bellotera 5 Un jardín apirañado Caray Bueno, vamos a ver de esa bellotera 5 Un jardín apirañado Que es lo que nos encontramos aquí Por lo pronto una set Un mono de estos que Que lanzan ladrillos Ah, ya me ha vuelto a matar Ahí va Y ahora no me puedo meter por esta Por aquí Mira, anda, mira la moneda Donde estaba Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Que no te puedes despistar ni un segundo A ver, aquí me tendré que meter Aquí no me puedo meter Dios santo Ay, Dios santo Ay, vámonos, vámonos, vámonos Venga, bien, perfecto Bueno, esta está con un vaso por aquí Por debajo Vale Uy, 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 uy Mira, 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 mira Lo sabía Bueno, por lo menos ya sé Donde están las tres supermonedas Vale Ahora lo que tengo que hacer Uy, va Pues no tengo objetos Y he perdido el Yoshi Anda, y he cogido encima Las plantas Las estrellas Seré tonto Bueno Pues venga Por lo menos vamos a quitarnos De en medio a este Venga La primera moneda Estaba aquí Vale Y tenemos ¡Hombre! Una flor de fuego Mira que bien Vale, por aquí no me podía meter Esta flor de fuego Me va a venir Fenomenal Para matar Al mono este Perfecto Vamos por la Moneda Y Quilicua ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Pero bueno No es justo No, no, no Ahora salgo de nuevo por aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya tengo las tres monedas Bueno, ya estamos aquí ¡Venga! ¡Y otra vida! ¡Perfecto! Bueno He perdido La flor de fuego La estrella y tal Pero no me importa Porque ya He completado la fase Con las tres super monedas Y ahora solamente me quedaría El Super castillo Eh... Bueno, digo yo No, aquí tengo Aquí tengo una seta Para coger más cosas ¡Ah, vale! Esto es... Coge Vidas a mansalva Venga Tienes que coger todos los one-up Y dejar Los... Las de estas de Boxer Las monedas de Boxer Vaya Empezamos bien ¡Uy! Venga ¡Perfecto! ¡Equilicuado! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno ¡Bueno! ¡Vaya! No No he podido Bueno, creo que Bueno, creo que he conseguido Solo una Cuatro Por tres Ah, no Por dos Bueno Pues dos viditas No está mal Ya tengo 18 One-ups Venga Pues con 18 vidas Bueno, yo paso de meterme Ahí en la seta Esa... Perdón, la seta No, en la tubería De las plantas cananimoras Como tengo hecho Esta parte de aquí La evito Y voy directamente Hacia el castillo Bueno, de esa bellotera Super castillo Oscuras en el castillo De Lemmy Pues aquí estamos A ver qué hacemos Si podemos conseguir Las tres super monedas Y derrotar al monstruo Vale Encima estamos Con 100 segundos Otra vez Desde luego Que les gusta A los de Nintendo Poner las cosas difíciles ¿Eh? Vale Ya tenemos ahí ¡Oh! Bueno La primera en la frente Me matan mucho Dice uno Vale Bueno, venga Lo volvamos a intentar No pasa nada Que tenemos 18 vidas Venga Corriendo Una seta Una moneda Uy Por poco me he caído Por poco Vale Uy va 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 Dios mío Bueno Creo que voy a pasar Mira Ahí hay uno que dice Empiezo a estar frustrado Cuántas vidas he perdido Bueno No sé por qué Pero creo que me va a pasar Lo mismo Ya empezáis a comprender La dificultad De este juego ¿No? O sea Es que no es fácil Tomar un buena nota Porque la gente se quejó mucho De que New Super Mario Bros Era muy fácil Y realmente lo es Y tomar un buena nota Y dijeron Sí Pues ahora os vais a cagar Bueno Como os decía Yo voy a pasar De las monedas rojas Vale Me voy a centrar Exclusivamente En pasarme la fase Vale Por aquí Uy No veo La tercera No La tercera ¿Qué tercera? La segunda Uy va Ahí va No puede ser Vale Esto es lo que pasa Por controlar a Luigi Luigi no se controla Igual que Mario No me cansaré de decirlo Luigi no es Mario ¿Vale? Y Luigi derrapa más Y se te va Se te va Lo te das cuenta Y se te va Bueno Venga No, 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 no Uy Uy, 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 uy De la que me acabo de librar Bueno y ahora ¿Cómo me pasó esto? No, en serio ¿Cómo me pasó esto? Digo, a lo mejor abajo Hay algo Pero no No, no tengo ni idea De cómo me pasó eso Bueno, vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Venga, vamos corriendo La supermoneda Vamos Vaya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues no tengo ni idea De cómo coger esa Ahí va Ahí va No, no, no Bueno, empiezo a comprender A ese que decía Que estaba frustrado ¿Vale? No tengo objeto ninguno O sea que tengo que conformar Con la seta Que estaba en el principio Así que Bueno Pues nada Vamos a volver a intentarlo No 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 puede ser ¿En serio? Empiezo a reír Y cuando yo me río Es de nervios De no poder terminarlo A ver Venga, vamos corriendo Ya, ya Se acabó Hay ahí Una segunda moneda Que parece ser Que no voy a poder coger No sé por qué Pero Se ha dado que existir Ay, venga Vamos Vamos Bueno, suponiendo Que llega el monstruo Que me tengo que enfrentar A él Siendo pequeño Perfecto Te juro que no tengo ni idea De cómo coger Esa moneda Venga Uy Eh, ahí arriba hay algo A ver No Bueno, había un de esto Pero Bueno, mira Por lo menos Hay aquí una seta Bueno, pues Parecía que era La tercera moneda En serio Porque no he visto Ninguna otra después Ay, ay, ay Bueno En este trayecto También me cuenta el tiempo Qué mala leche Estoy quitando aquí Ocho o diez segundos Por toda la cara Bueno Vamos a ver Cómo se nos da Este monstruo Uy Este va a montar Una pelota A ver A ver Qué es lo que hacía Hostia Este tiraba bombas Uy 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 Venga Uno Tres Venga Y dos Venga Y tres Listo Bueno, pues me he pasado El monstruo De final De este mundo De esa bellotera Pero no he conseguido Las dos últimas monedas Así que Me voy Con un poco De mal sabor De boca Bueno, vemos Una animación De cómo Luigi Destroza el barco De Lenny Y hemos conquistado El castillo Bueno, pues nada Aquí ha terminado Este gameplay Terminando en el Quiero guardar Sí, por supuesto Se ha guardado La partida Este gameplay Lo dejo aquí Terminando el Super castillo Del primer mundo De esa bellotera Ya visteis Que en el primer Gameplay Fuimos hasta el castillo De mitad de mundo Y en este segundo Gameplay Hemos terminado El primer mundo Así que En el siguiente Gameplay Empezaremos Aquí En Dunas Pasteleras Aquí se nos hace Un pequeño Tour De lo que va a ser Este mundo Y hemos visto El castillo De mitad de De fase Y aquí vemos El segundo Bueno, pues nada Esta primera fase De Dunas Pasteleras Uno La dejamos Para el próximo Gameplay Ya sabéis Si os ha gustado No olvides darle a like Agregar a favoritos O compartir Y por supuesto Dejarme algún comentario Que me gusta mucho Nos vemos en el próximo Adiós Suscríbete Venga hombre Que no te cuesta nada Si es gratis Hombre Dale a like Si hombre A la manita esa Con el dedo para arriba Compártelo En Facebook En el Twitter Yo conmigo te la gana Pero compártelo Suscríbete Si está por ahí el botón Dale a like Corre, corre Compártelo Que esto se acaba Suscríbete Ojo que presión Dale a like Y déjame Compártelo Ay mira déjame Yo me largo Y déjame Y déjame Y déjame Y déjame Y déjame